Hola, ¿qué tal? Estamos con Israel de Luden's Game, ya lo hemos tenido anteriormente. Israel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y, pues bueno, ¿por qué estamos aquí en esta ocasión? Cuéntanos. Bueno, estamos... para platicar... para que estamos aquí. Y estamos en esta ocasión para platicar de la nueva edición que va a salir, si no sé si lo puedo llamar así, de Folklore, ¿no es así? Ok, sí. Bueno, estamos por la próxima campaña que vamos a hacer de Kickstarter en el juego que es Folklore, nuestro party game, que fue el sexto juego que tenemos. Para quienes no conozcan el juego, ¿nos puedes platicar un poco de él? ¿De qué va? ¿De qué trata? Sí. Bueno, Folklore es un juego muy sencillo de explicar y muy rápido de entender. Es un party game, involucra hasta 8 jugadores. La mecánica básica, pues, es el intercambio de tarjetas y completar unidades. Tienes que completar, ya sea color, que son verde, blanco o rojo, como la bandera de México, e imágenes, porque el juego tiene 14 ilustraciones diferentes. En el turno, un jugador tiene su mano y ¿qué es lo que hace? ¿Cómo junta estos sets, digamos? Ok, es correcto. Se reparten a todos los jugadores las tarjetas ya barranjeadas. De manera aleatoria. Exactamente. Dependiendo de cuántos jugadores es el número de tarjetas que te corresponde. Ok. Entonces, la fase más importante es la del mercado, donde todos los jugadores al mismo tiempo intercambian sus tarjetas una por una, con quien tú quieras, la tarjeta que tú quieras, al mismo tiempo. Ajá, ok. Todo el mundo está, entonces, comerciando, digamos, por sus cartas. Ok. Y luego, ¿una vez qué pasa esto? Bueno, el primero que junta uno de los dos objetivos, que es completar color, todas las tarjetas del mismo color, ya sean todas las verdes, todas las blancas y todas las rojas, grita full club y se llevaría una ficha. Ok. Y el otro objetivo es completar una tercia, igual gritas full club y te llevarías tres fichas en este caso. Ok. Con las tarjetas que ganó, las va a revolver, selecciona a dos jugadores y les reparte una tarjeta al azar. Ok, al azar. Ajá. Exactamente. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Yo recibo esta carta que dice, por ejemplo, no usar la mano derecha. Ok. Exactamente cada tarjeta tiene, aparte de su licitación, su color, tiene un reto, que son retos igual que todo el juego, alusivos a la cultura mexicana. Ajá. Y los tienen que cumplir. En caso de que no los cumplan, viene una sanción, que sería un número de tragos. Al principio prepara su bebida preferida, puede ser refresco, jugo, agua o la que ustedes más les gusten. Hay unas que tienen dos tragos y algo muy importante, hay unas tarjetas que son instantáneas, que tienen una flechita marcada, como la de ahí, y otras que son infinitas, que tienen el símbolo de infinito. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Sí. Entonces, las instantáneas las tienes que hacer en el momento que te da la tarjeta, en esa ronda, y las infinitas las tienes que realizar cada vez que empieza una ronda. Y entonces, en esta nueva campaña de Kickstarter que van a sacar, ¿cuáles son los cambios que van a traer o por qué la campaña? Porque el juego este ya lo publican ustedes, ¿no? Ya lo están vendiendo. Entonces, ¿por qué ven la necesidad de hacer una nueva versión de Kickstarter? Sí, lo que pasa es que lo empezamos a probar y a vender en las expos en las que íbamos. Ajá, sí. Y el tema que es un pariguén, ¿no? Que es para, pues que es un juego sencillo de jugar. Entonces, lo quisimos meter a campaña para tener más difusión del juego como tal de folclore. Creo que vale la pena que lo conozca la gente mexicana, el juego que habla de México. Y sobre todo, en la campaña queremos meter lo que es la edición deluxe. En esta versión es su cajita, como todos los juegos de Loons Games. Ajá. El mismo tamaño. Y bueno, adentro ya hay algunas sorpresas que vamos a revelar en estos momentos. Bueno, las fichas rojas tienen el mismo papel que las fichas de plástico en la bolsa, que serían tus puntos de victoria. Ajá. Pero agregamos lo que son 12 fichas verdes, las cuales tienen otra habilidad. Ajá. Que se van a colocar al centro de la mesa igual, pero el jugador tiene que tomar la decisión si llevarse los puntos seguros, que es uno, o llevarse una ficha verde, dependiendo de cómo haya ganado. Ok, ok, muy bien. Entonces, es uno de los cambios. ¿Qué más? Es uno de los cambios que tenemos. ¿Qué más tenemos? Aparte de que, bueno, las fichas son de cartón y están por los lados laminados. Sí, así es. Bueno, tenemos una nueva herramienta que se llama el fulclómetro. Ok. Esta igual es un fulclómetro para cada jugador. Sirve especialmente para regular lo que son los tragos, ¿no? La bebida o el no cumplir con un reto, la sanción. Ya tenemos un indicado que sería, todos empezamos en lo verde. Si no cumples tu reto, das un trago, entonces baja uno. Ajá. Si no das un trago, baja otro. Y acabas de perder todos tus fichas. Ok, en cuanto llegas al tercero, pierdes lo que has ganado. Y vuelves a subir. Entonces ya hay un control de los tragos en esta versión. Ajá. Más fácil. A lo mejor ya no es tan necesario tener la bebida. Ok, muy bien. Sí, porque en la versión original, si se te acababa la bebida, entonces es cuando perdías tus fichas. Exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces aquí ahora tienes el folclómetro. ¿Qué más nos pueden contar? ¿Qué es lo que podemos esperar en la próxima campaña de Kickstarter? Queremos agregar lo que son las reglas en español, las reglas en inglés. Ok. Ajá. Y queremos también poner sorpresas que serían los Estres Goals. Ok. Ajá. Bueno, por ahí se van a ir revelando a veces así poco a poco en las redes sociales ya cuando se vemos en vivo. Bueno, también es importante mencionar que el juego tiene 14 ilustraciones diferentes de 14 ilustradores helayenses que participaron en el proyecto. Entonces, detrás del juego hay mucha colaboración de mucha gente. Aldo es uno de ellos, él participó con el charro que está por ahí, no el gimador. Si la gente quiere saber más de ustedes y conocer más sobre el juego, ¿dónde pueden visitarlos? Sí, bueno, estamos en Facebook igual Ludens Games y en Instagram Ludens-Games. Cualquier cosa nos pueden contactar directamente, ya es un mensaje o un comentario. Ok, muy bien. Y qué otras ideas tienen para el futuro de Ludens, tienen más planes, qué es lo que han pensado. También estamos con la Ludens Top. Bueno, la idea es un catálogo de juegos de mesa mexicanos. Ahorita ya está de T-Sable Games, Guerra del Gato. Y bueno, estamos invitando también a que participen más editoriales mexicanas para poder ofrecer un catálogo pues a todo el país, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente, que vean que hay muchos juegos que se están haciendo en México. Creemos que unidos o mostrándonos todos juntos, pues pueden llegar a tener más alcance, ¿no? Y también por ahí ya arrancamos hace unos meses con editoriales de Ludens Games, que es la... abrimos las puertas del taller para que los demás desarrolladores puedan producir sus juegos con nosotros. La idea es que si no tenemos a veces el capital para producir en China o a gran escala, pues lo pueden hacer con nosotros de 10 piezas, ¿no? Y con la idea de respetar la misma calidad que los juegos de Ludens. Ok, pues ya saben, este... visiten el trabajo de Ludens, dejaremos todos los enlaces en el doobly-doo y pues hay que seguir viendo qué es lo que están haciendo, los juegos que están produciendo. Entonces, pues muchas gracias... Al contrario, muchas gracias a Geek & I Games por el espacio. Vale, pues nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y está? ¿Y está?